¿Cómo están cracks? Iniciamos con buenas noticias. Muchos estábamos pendientes de Heung Min Son. Si iba o no a hacer el servicio militar, pues ¿qué creen? Corea le ganó a Japón en la final de los Juegos Asiáticos y con esto Son y sus compañeros se libran del servicio militar obligatorio. Se iba a perder casi dos temporadas completas si no ganaba el oro en esta competición, pero gracias a esta victoria la carrera del coreano podrá continuar sin problema en los Spurs. Si te gusta el fútbol y quieres estar bien informado, ¡fácil! Suscríbete a Cracks. Ayer se acabó el mercado de fichajes con algunos movimientos de última hora. Por ejemplo, el Lyon fichó a Moussa Dembélé del Celtic por 22 millones, así como al francés Leni Pintor por 5 millones. En España, Porto finalmente se quedó en el Girona y Jackson Martínez, que no juega desde el 26 de octubre de 2016, alcanzó a fichar por el Portimonense de Portugal, último lugar de la liga. Claudio Marquisio, ¿qué pasa con él? Bueno, sigue sin equipo, pero ojo porque el mercado en las ligas asiáticas sigue abierto. Y apenas cerró el mercado de verano y ya hay rumores para el de invierno. El diario italiano Tutu Sport publica hoy que Pogba quiere salir del United en enero para regresar a la Juventus y jugar con Cristiano Ronaldo. En las últimas semanas se dijo que el francés llegaría al Barcelona en invierno, entre otras cosas porque no tiene una buena relación con José Mourinho, pues este medio ahora dice que el regreso a la Juventus es otra de las posibilidades. Algo importante es que aunque Pogba participe en la fase de grupos de la Champions con el Manchester United, podría jugar las fases finales de esta competición con otro equipo. Antes no se podía, ¿se acuerdan del caso de Coutinho? Bueno, pues ya cambiaron las reglas y esto ya se puede, sería un motivo más para dejar a los diablos. ¿Qué les parece? Si los rumores son ciertos, elegirá Pogba jugar con Messi o con Cristiano. Vámonos a Italia donde Cristiano sigue provocando cosas como estas. A su llegada a Parma, un aficionado intentó burlar la seguridad para acercarse al portugués. Cracks, para ustedes que son verdaderos fanáticos del mejor fútbol, les recomiendo descargar Online Soccer Manager. OSM es un juego que puedes descargar completamente gratis y en el que tienes acceso a ligas de todo el mundo, así que puedes elegir al equipo que tú apoyas para dirigirlo y encargarte de todo y convertirlo en un equipo todo. También puedes jugar torneos de selecciones nacionales. Todos los equipos tienen plantillas reales actualizadas, lo que nos da una experiencia aún más real. Puedes conectarte con tu cuenta de Facebook e invitar a tus amigos. Así que ya lo saben, descarguen Online Soccer Manager. También lo encuentran como OSM en tu tienda de aplicaciones. Es totalmente gratis. Busca link en la descripción. La Juve sigue imparable. Hoy le ganó de visita al Parma. Cristiano se fue otra vez sin anotar. Ya son tres partidos oficiales sin gol. Por su parte, el Inter goleó 3 por 0 al Boloña. Y en España, el Celta venció 2 por 0 al Atleti. Primera derrota de esta temporada para los del Cholo. Y en el Bernabéu, con Courtois en la portería, el Madrid le pegó 4 por 1 al Leganés. Anotaron Bale, doblete de Benzema y penalti cobrado por Sergio Ramos. 3 de 3 lleva al Madrid. Benzema registra cuatro goles en tres partidos. Parece que la salida de Cristiano le hizo bien. ¿Ustedes qué dicen? En la Premier, el Liverpool le ganó 2 por 1 al Leicester. Chelsea 2 por 0 al Bournemouth. Y con gol al minuto 93, el Wolverhampton le pegó al West Ham. Manchester City le ganó 2 por 1 al Newcastle. En Alemania, el Bayern goleó de visita al Stuttgart. En Francia, el PSG derrotó al Nimes, que le dio mucha pelea. La verdad, el segundo tanto fue este gol olímpico de Ángel Di María. El tercero, este golazo de Kylian Mbappé. Mbappé se fue expulsado. Primera roja en la máxima categoría. Ayer se cumplió una década desde que Messi comenzó a usar el 10 que heredó de Ronaldinho. Mauricio Pochettino pidió paciencia a los aficionados del Tottenham por el retraso en las obras de su nuevo estadio. Esto dijo José Mourinho sobre el regreso de Cristiano a Old Trafford cuando la Juve visite al United en Champions. Creo que Cristiano quiere volver. Con el Real Madrid también le agradaba regresar a Old Trafford, pero seguro que estará más feliz si marca y gana el partido. Nuestra afición reaccionará ante su presencia de manera positiva. Joaquim Loh, técnico de Alemania, se dijo decepcionado porque Mesut Ozil no habló con él sobre su renuncia a la selección. Y nos despedimos con este video que subió el Ajax donde vemos a Mark Overmars, su secretario técnico, borrando una llamada del Barça justo cuando termina el mercado de fichajes como diciendo esto se acabó, ya no estén molestando. Eso es todo por hoy cracks, muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Nosotros nos vemos en el próximo video.